Con cariño felicita y el mejor de los deseos, nuestro querido Liceo Insular a las Mamitas. Que Diosito les permita amor, salud y además toda la felicidad que ustedes recibimos. En su día les decimos felicidades mamá. Yo no quiero que te mueras, madre linda y madre buena, de mi infancia te recuerdo en la isla de mis penas. No quiero que tú te enfermes, ni estés postrada en tu cama. Tus ojos me harían falta y a tus besos son mi calma. Tus ojos me harían falta y a tus besos son mi calma. Es cierto que estoy enferma, cansada y con muchos años. Con cariño ambolecido, no importan mis pelos panos, yo fui una madre soltera y feliz de haberlos tenido. India fui para los wincas, a los cuales he querido. India fui para los wincas, a los cuales he querido. Mil besos yo te brindarán, otros mil te regalarán, pa' ponerlos en tu alma, como la flor más preciada. Madre fuente, buen ejemplo, de winca por ser tan noble, por tu raza consagrada te has sentido como un rojo. Por tu raza consagrada te has sentido como un rojo. Mi balón no me acompaña, verde ramita de luz. Todos los amores se tiene, pero la beso no. En el mándar de la vida, la madre la me porjo. Cuando el hijo sale bueno, ya tiene ya su corona. Cuando el hijo sale bueno, ya tiene ya su corona. La madre la me porjo. Gracias.